Muy buenas amigos, bienvenidos a vuestro canal de pesca favorito, SagoFishing última jornada de pesca en la temporada de trucha 2022 disfrutad del vídeo segunda jornada, no sé si se verá mucho porque está amaneciendo y el pico está lleno de árboles y no se verán cosas, pero bueno no sé ni siquiera si hago pie ahí creo que sí porque va un poco pegando al fondo voy a probar con la cucharilla y yo voy a ir con el anillo luego va donde el fondo sí, va donde el fondo, voy a quitar un poco vamos a probar por ahí la voy a meter en el agua, es que no veo el fondo me da cosa, no sé cómo voy a meter ahora aquí y cubra un metro y me mojo un metro y medio ahí no está la corriente porque ahora se ha frenado mírala ahí está, pues es buena, hostia que truchón uff, que truchón chicos hostia que truchón ay se me ha ido, me cago en diola hostia que truchón chicos me ha partido macho me ha partido, me cago en diola uff, que truchón me ha partido tío pues llevo un 0.14 bueno, habéis visto cómo me ha sacado el carrete me cago en su puta madre vaya truchón bueno, paro de montar la primera truchilla chicos después del truchón ese que me ha partido qué penita macho tenía pinta de ser un trabuco a partir del 0.14 recién puesto que era la primera vez que vamos, de hecho habéis visto que era el vídeo de presentación recién puesto se ha llevado a las dos ninfas tenía que ser un truchón cojonudo ahí tenéis vale, preciosa ahí no hay agua hija, vete para allá ahí no hay agua, hombre por aquí, boba ahí vaya truchón madre mía es que me ha sacado como si fuera un misil me ha sacado carrete y nada y como he tensado un poco estaba un poco el freno tenso me ha partido acojonante pero bueno, qué le vamos a hacer no siempre se puede ojalá lo hubiera cerrado porque tenía pinta según me había buscado el carrete y encima según estaba de prete el carrete o sea tenía que ser un bicho cojonudo nada, ahora he puesto un 0.18 no me arriesgo voy a por lo menos a estas horas que todavía es más oscuro y no estoy con un 0.18 a no ser que vaya a haber alguna más colocada grande porque luego se meterán en las coperas cuando salga el sol y no quiero jugármela hace tiempo que no me partió en un 0.14 y mira que he cogido trichas de pilo, pilo y pico con un 0.14 y no y no me había partido nunca mira no sé si la ha cogido la caída o es que justo ahí había un palito o ya ha tocado es que hay muchas pequeñas también bueno, eso es bueno eso es que tiene vida el río es que viendo yo solo doy muchas más pasadas me pesco mucho mejor ayer cuando fui con el Jesús como él va muy rápido yo no me gusta yo me gusta ¿sabes? encuentro una charra buena me gusta darle 10, 12, 15 pasadas tranquilamente para pescarlo bien porque por ejemplo esta lucha que acabo de sacar ahora me ha entrado a la sexta o la séptima pasada si solo le das dos pues te vas y la dejas ahí se me acaba de ir otra chicos se me acaba de ir otra era pequeña pero era otra mira veis si sigo en el mismo charco lo que ha dicho antes y no pegas suficientes pasadas te las dejas en el charco habré pasado yo no sé ya le habré dado 20 pasadas por los mismos sitios he tomado tiempo porque tarda un rato en encender la cámara y la he encendido no más que la he clavado pero se ha saltado de hecho yo creo que muchas veces se me sueltan por eso porque suelto el carrete dejo de recoger para acceder la cámara y se me suelta y he visto saltar una que no sé si era la misma o era diferente a ver por ahí le he visto saltar más o menos porque no la ha cogido más detrás a ver si se ve la misma trucha o sería otra que no veo yo creo que no yo creo que no cubre mucho ahí pero no lo veo otra vez nada a ver lo que pasa que bueno no sé si lo veréis vosotros no se ve bien hay como reflejo y no me puedo poner las gafas porque no veo o no hay luz todavía se me han ido tras dos machos enciendo la cámara se me suelta tiene cojones la puta ley de Murphy dios dos seguidas ahora mismo en este charco eso no ha sido eso ha sido un enganchón pero la otra sí porque ya está chapoteando un rato fuera del agua no se que polla pasa no sé por qué se me sueltan joder no sé por qué se me sueltan el carrete macho ayer le estuve echando un poco tres en uno y nada me va a tocar comprar uno y le voy a tirar todo por culo porque me está dando un por culo este carrete no más mal es como saltan es que saltan un montón por el agua pues las otras he medido igual saltando así por el agua ya la puedo enseñar porque está muy rebelde eso se me metió entre las piernas bueno 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 me pasa lo que el Jesús que no soy capaz de meterla como ayer en la sacadera bueno pues por lo menos esta ha salido y encima ha salido en directo la captura ahí lo tenéis vale ahí se va una trucha maja chicos no tan grande como la que me ha partido pero es una trucha bien baja bueno a lo mejor he dicho que no es tan grande a lo mejor es grande a ver como es de grande hostia es maja no es tan grande como la que me ha partido pero es bastante grande es bastante grande ya os digo no es tan grande como la que me ha partido pero si es grande fijaros como está la caña de doblada es grande sí así es capaz pues no está cansado todavía está tirando pero no está cansada fijaros como tiene la caña es una trucha bien guapa esta trucha tiene más de un kilo es un truchón es un truchón es un truchón no es tan grande como la que me ha partido pero por ahí pero es bastante grande pero es bastante grande hostias hostias que se me va no 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 sacudas a ver si puedo sacarla me ha visto ahora es que trucha esta pesará casi dos kilos andará por ahí vaya truchón vaya truchón chicos vaya truchón pues la otra que me ha partido era más grande que esta ya os lo digo yo ya no vas a ir a ningún lado así que estate quieta tranquilízate ya no puedes ir a ningún sitio vaya truchón chicos bueno creo que la ninfa ya o me la ha partido o puede ser yo creo que no la tiene en la boca todavía no, no la tiro ya fijaros que cacho trucha chicos fijaros que cacho trucha la trucha ya os digo yo tiene un kilo y pico tranquilamente un kilo y pico tranquilamente uff madre mía vaya truchón vaya truchón vamos a dejar a que se recupere un poco aquí voy a soltar las ninfas otra chicos a ver ven para aquí ya está no hay que pescar todo este brazo que está aquí al lado que parece que no hay nada pues si hay ahora vamos a soltar por aquí para que se vaya la chorreta a ver si no ahí está que se vaya donde quiera ahí está ahí vuelve a las chorreritas hay que pescarlo todo chicos todo todo hay que pescarlo aquí que parece que no hay nada porque es un brazo pequeño que tal que pascual pero mira donde estaba incluso a lo mejor hay alguna más vamos a ver si le puedo hacer esa deriva es complicado porque tengo árboles arriba no quiero enganchar no se lanza nada bien no se lanza nada bien es que no puedo lanzar muy para arriba porque tengo un árbol justo encima ese lanza es mejor a ver esa deriva aunque igual como es un charco chiquilín sonido de escándalo que han montado esta igual ya no ya ni nada pero bueno vamos a intentar eh la preparo él la lleva para esas armones vamos a seguir por la otra orilla esto como veis está todo lleno de maleza pero bueno la verdad es que es más fácil que haya truchas con tanto resguardo he llamado a Jesús porque se ha bajado muy para abajo dice que estaba muy bien porque no había árboles y que estaba todo duro pues si no hay árboles estará mucho más pescado porque los pescadores siempre muchos van a lo cómodos donde no haya ramas no haya no sé qué no haya no sé cuántos es fácil que donde esté dice que no había no sé si no había cogido nada o que se la estaba dando muy mal vaya jardina vaya truchina que acabo de coger como las de ayer vaya sardinilla vaya sardinilla ahora lo tenéis fijaros que es sardinilla vaya sardinilla vaya sardinilla que es un bolón enorme y cojo una mini trucha están ahí a la salida la he cogido a la salida de la corriente a la salida de la corriente me han hecho una hoja ahora están ahí no sé si habrá alguna ahí ahí en el parón los tablones esos me gustan a mí alguna vez quedando alguna grande ahí para no he tenido que salir porque hay cubría hay cubría el quintal hay cubría pero bien no tiene ni pie el carrete me está dando una guerra qué guerra me está dando bueno, otra raspiti esta raspiti pequeña uy, qué cositas uy, qué cositas más pequeñitas ahí la tenéis, ¿vale? ahí se veis en el típico sitio donde es fácil que hay una guarda está una castañita pequeña ahí la tenéis para que veáis que las reglas de la pesca no valen para este típico sitio donde puede haber algún tarugo o alguna trucha grandota y he cogido una trucha de 12 centímetros o 15 como mucho tenía esa trucha esta deriva que ha hecho ahora muy buena lo que pasa es que no sé si meterle un poco más porque es que va un poco hay cubre yo creo pero es que tiene pinta de una cantidad de palos en el fondo y ya he dejado tres o cuatro ninjas a consecuencia de arriesgar a consecuencia de arriesgar he dejado cuatro cuatro pares de ninjas ya con palos por todos los lados por palos por arriba palos por abajo que mal se pesca en estos sitios bach donde tanta maleza encima es que otra que la preparas que parte derechito a las raíces y se quedan ahí las ninfas estos cachos se pescan un poco mejor que chiquitina es que chiquitina es que chiquitina que chiquitina que chiquitina que bonitas son ahí se ha marchado chiquitinas llevo un rato que no cojo nada me he empezado con un pescador y yo creo que que he estado pisando vamos he estado pescando detrás de lo que había pescado ya él porque no he cogido he tenido como media hora tres cuartos que no se acaba nada otra chicos otra otra debajo de la de donde tenía que estar debajo de un árbol estaba metida que bonitas son las tigradas espera 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 que está estaba liada con ese daño bueno debajo de la palera debajo de la zarza esta estaba escondida debajo de donde tenía que estar bueno os iba a enseñar una mini trucha que he cogido que se me ha soltado a la orilla así que no la enseño una de esas de 5 o 6 centímetros están ahora los mosquitos pero no veo cebar macho y si que hay mosquitos hay bastantes tricos pero no no ceban no ceban no ceban hay muchísimas trichitas pequeñas restas de 5 o 6 o 7 centímetros hay muchísimas muchísimas que tengo que meter cambiar un poco con el señalizador bueno pues otra truchilla otra truchilla a ver si la consigo sacar y os la puedo enseñar que bonitas son macho son como a tigras bueno 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 tranquila 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 ahí la tenéis que guapilla es ahí se va que guapilla son que guapilla son no sé qué tal se le estará dando si estará sacando o no si estará ya hasta los cojones o no estará o qué aquí no sé si hay alguna más estaba esta hombre alguna más habrá lo que pasa es que a lo mejor se ha asustado es que chapotean mucho fuera del agua preparo una escaldadera otra jardinilla otra jardinilla pequeña fijaros que sardinillas uy qué cositas vale marchate qué cositas qué cositas somos pequeñitas a ver vamos a ver si me voy a mojota vean las que hay de esas pequeñas muchísimas hay muchísimas chiquitinas a ver esto se está poniendo interesante este charco solo con el ejército si no vamos a ir voy a ver si saco alguna más en este charco yo creo que en este charco si no puedo sacar alguna yo creo que es más que probable mírala ¿veis? a la primera ahí estamos ahí estamos otra picadita en directo esto es que esto es un un bodón de truchitas ahí va no quiere entrar a sacar anda, ven ven, culebrilla ahí está ahí estamos vale, tranquila te voy a soltar inmediatamente vamos a tardar nada no te ibas no, pues venías bien bien clavado ya está no lo tenéis y ahí se veis bueno vamos a seguir la banda si sale alguna más porque tiene pinta de haber aquí unas cuantas pues mira, desde que he hablado con el Jesús que acabo de hablar ahora ya llevo dos joder con las mozcas qué pesas son son horrorosas bueno, esa puede haber sido el fondo a lo mejor no era trucha una curiosina una curiosina nada que ver con la que he cogido esta mañana ni con la que me ha partido pero está bien, hombre a ver a ver si soy capaz que hay un palo ahí se quiere ir a enredar al palo ahí estamos se quiere ir a enredar al palo es que está qué bonitas son, macho ahí está comparado con las cerrinas que salen pequeñas pero no está mal vamos a ver vamos a ver si soy capaz de mover tengo que tener cuidado porque hay un montón de palos aquí en el medio ¿vale? bueno, mejor la que acabo de liar espera